Lateral que va a ser rápidamente el equipo de Progreso, pelota que viene buscando a Roldán dentro de la área, centro de Roldán, remate, posición de tiro para Colman, tiro, Colman, gol, 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 de Progreso Gastón Colman, el lateral que hizo finalmente aquí por la tribuna delgado, lo bajó Roldán dentro de área de espaldas al arco, le dio el pase para Colman y como en la primera jugada del partido perdieron la marca de los... ...del equipo de Progreso para que en 12 minutos de este segundo tiempo pase a ganar el equipo Gaucho Nacional 0, Progreso 1, un déjà vu de la primera del partido, Gastón Colman la apertura del score. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y a su juego lo llamaron al goleador, primera vez que recibe con comodidad en el área de Nacional y castigó con pierna izquierda, todo fue del ex hombre de Cerro, hablamos de Denahuel Roldán, que le dijo Tomay Acelo, le tiró un centro atrás de esos que le duelen a los defensores, sacó un latigazo. El ex hombre de Eta Cuarembó la mandó a la red para hacer delirar a los hinchas que se arrimaron al Gran Parque Central de Progreso y progreso inesperadamente en 12 del segundo tiempo, vence a Nacional 1-0.